Hola gente linda, hoy les traigo un diseño de uñas inspirado en la canción Love Me Harder de Ariana Grande. Mi inspiración principal fue su ropa con encaje que Ariana usó en el video. Empecemos. Comienza por aplicar el fortalecedor. Pinta las uñas con esmalte blanco cremoso suavecito. Para el encaje prepara un esmalte negro. Vamos a pintar los detalles con un pincel chiquitito. Primero crea dos líneas diagonales. Después pintar rayitas entre medio de las líneas diagonales. Cruzá estas rayitas de manera invertida. Ahora crea puntitos sobre los bordes que quedan. Repetí el proceso en el resto de las uñas, pero cambia el ángulo de las líneas diagonales desde el principio. Sella la manicura con capa protectora para que dure mucho más tiempo. Terminamos. Espero les haya gustado este diseño muy bonito y fácil de hacer. Algo bueno es que este diseño es aplicable tanto como para uñas cortas como largas. Dale a este video un me gusta si has disfrutado el tutorial. Espero vuelvan pronto y los quiero mucho. Muchas gracias por ver. Chao. 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 Gracias por ver el video.